¿Me comunicas con Alonso, porfa? No está, señorita. ¿Y no sabes dónde anda? El arquitecto está en junta con su papá y, por lo que veo, él y Santiago no le están pasando nada bien. ¿Por qué lo dices? Pues, por los gritos del ingeniero. ¿Cómo, Mariel estuvo ahí? ¿Y a qué fue? ¿Y no te comentó nada Alonso? Bueno, pues, dile, por favor, que en cuanto salga se comunique conmigo, ¿sí?